Bueno, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. Esta vez, de nuevo, vuelvo a abordar, pues, algunos temas de importancia colectiva con personalidades que van o que son candidatos a puestos públicos o como nosotros los conocemos, políticos. Ok, el día de hoy, pues, estoy con Marlene Alvarenga, ¿sí es verdad? En un programa o en un podcast más de Sin Filtro. Bueno, bienvenida a Marlene, de nuevo, cinco ahí, que le tiene miedo al éxito. Gracias, gracias. Por ejemplo, Michael Jackson, que no toca a la gente con la piel. No, 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 quítemelo. Es correcto. Ah, qué nivel. Hoy sí. Hoy sí. No es por eso, sino que yo tengo problemas. Tengo un síndrome y eso, lo helado me hace perder lo que es la circulación de la sangre. O sea, que tiene frío ahorita. Entonces, es correcto. Cuando yo llegué aquí, mis dedos estaban verdes. Entonces, a raíz de eso, tengo que andar guantes. Póngaselo, porque no, no quiero que me ponga verde aquí. No, pero para que usted mire que no, que no es nada de... O que me ponga azul, como las prioritas de los aeropuertos. Me lo voy a quitar para que la gente no vaya, porque mucha gente me dice, la de los guantes negros. Y me lo pongo por lo general, la mayoría de veces que está haciendo frío, los uso. Ok. Bueno, Marlene, quiero que tenga entendido que esta entrevista es una entrevista no de tecnicismo político, sino más que todo conocer a la persona que está detrás de ese famoso Photoshop, que mucha gente critica. Entonces, pues me gustaría que nos hablara quién es Marlene, dónde nació, dónde se crió, sus padres, a qué se dedicaban. Usted, la que se dedicó a sus adolescencias, pues le dejo por para que nos... Empiece a contar un poco de usted. Ok. Yo nací en el Hospital Escuela, en 1985, pero crecí lógicamente en un pueblo. Era fronterizo con Nicaragua, Trojes el Paraíso. Ah, en Trojes. Sí, es el tercer municipio más grande de lo que es el Departamento del Paraíso. Sí, es una zona cafetalera y ganadera. Y pues crecí ahí hasta mis 13 años y medio. Luego me vine a estudiar a la Normal España, Vía Humada, Danglí. ¿Soy maestra? Soy maestra, sí, estuve ahí. Pero en esa transición de salir de ciclo común, que le decíamos antes, a llegar a la Normal España murió mi papá. Entonces, pasé una etapa muy dura, muy crítica, emocionalmente, lógico, que me llevó pues en ese momento a tomar una decisión muy fea, que es lo que pasa en la mayoría de personas cuando pierden a una persona muy amada. Entonces, entré en una etapa de depresión muy fuerte y estuve en un tratamiento, porque lógicamente había perdido al amor de mi vida, porque para las niñas, los papás son sus superhéroes. Y pues pasé esa etapa y luego entré a la Normal, estuve interna tres años, egresé como maestra de educación primaria. ¿Antes era internado a la Normal? Sí, antes era internado. O sea, la última promoción fue la mía. Ok. De señoritas que estuvimos ahí, nos cuidaban, hipercuidaban. Teníamos un dormitorio. O sea, así salía señorita ahí. Claro, yo salí señorita y bueno, me casé con mi primer novio porque también vengo de un pueblo, de un hogar muy conservador. Mi papá solo pasó tercer grado, mi mamá sexto grado. Pero me formaron en valores y en principios y no era de las que me dejaban andar en la calle. Eran esas niñas que cuidaron mucho. ¿Y usted está a favor de los hogares conservadores? Pues fíjese que a mí me ha servido mucho porque me siento orgullosa de cómo soy ahora. Siempre hay que tener un equilibrio. Es correcto. A eso iba. Hay que tener un equilibrio. Por ejemplo, yo soy bien liberal con mi hijo. Yo tengo tres varones y soy súper liberal con mi hijo. O sea, no estoy llevando el patrón que siguieron conmigo. Pero cuando hablamos de liberales como, brother, aquí tenés los condones. Sí, así soy yo. Ahora, si fuera hija. Si fuera hija, yo creo que tendría que hacer lo mismo porque no debemos de ver. Tengo que, sería más cuidadosa y cuidadito salir embarazada. Aquí está la cajita de preservativo. Ocuparlo cuando quieras. O sea, que usted le ha dado educación sexual a sus hijos. Es correcto. A mi hijo sabe de qué es hacer el amor desde los seis años. ¿O qué es tener sexo? O qué es otra, vaya, qué es, ¿cómo le dice? Hacer el amor, tener sexo. El delicioso. El delicioso, el mañanero. El sin respeto. Por ejemplo, mi hijo me pregunta, ¿qué cosa es el mañanero? Yo tengo que explicarle a mi hijo porque prefiero que se dé cuenta por mí y no por otras personas. ¿Y usted a los cuántos años le dio cuenta de qué significa un mañanero? ¿Hacer el amor? La verdad es que es bien grande. ¿El qué? Hacer el amor. O sea, no sabía. No sabía, no sabía, no me enseñaron que quiera hacer el amor, o sea, nada. Es más, en los pueblos le decían a uno. Es que fíjate que... Antes era con el primero y con él tenías que estar eternamente. Así me enseñaron a mí. Así. O sea, yo fui formada. Tu primer novio, con él te casas y ahí nomás. Y así, y eso dice. ¿Pero a consideración es aburrido eso? Pues yo no me la he pasado aburrida porque yo trato de no ser aburrida. Por ejemplo, a mí me toca... ¿Ah, con él mismo? Sí, claro, con él mismo. Y tengo tres hijos con él mismo. Si él me dice, amor, vamos a hacer el amor al carro, vámonos. Si me dice, vamos a la playa y lo hacemos en una... ¿Cómo se llama? ¿Un huey? ¿Un huey? Claro, en todos lados y como quiera. Todo el terreno. Solo hay una cosa que no doy. Pero me encanta realmente ser yo. Me gusta ser el amor. Yo comencé haciéndole una broma a Andrés. Y estaba diciéndole, yo hago el amor cinco veces al día. Broma, hoy no lo he hecho. Mañana un día, tío. Entonces mañana me lo tienen que dar doble. Sí, soy bastante abierta en el tema sexual. No soy liberada en esa área. Respeto mucho a mi pareja. Pero si él me dice que quiere esto, quiere lo otro, una posición que él quiera, no tengo problema. En lo absoluto. Ok. Bueno, qué bueno. Ahora, hablemos de ya, con todo, se graduó de una normal, es maestra. ¿Es especialización en la universidad? Sí, pero estudié Derecho. Ah, Derecho, abogada. Es correcto. O sea, dejé la carrera de magisterio y me vine a estudiar lo que es Derecho. Y, lógicamente, fue difícil porque venía de un hogar conservador a un internado. Y luego entrar a una universidad donde hay de todo. Entonces, me costó un momentito adaptarme. Ok. Luego, mis compañeros, vamos a una disco. No sé qué será una disco. ¿A los cuántos años conociste una disco? No la conozco. ¿No conoces disco? No conozco disco. ¿Chelina, que va a la zona del perreo? Ah, eso no sé a dónde queda. No conozco una disco. ¿Crees que aguante? Es que no puedo bailar. Eso es lo peor, que no puedo bailar. O sea, ¿nunca fue una disco? ¿No fue a disco de...? En mi pueblo. No, peor. Ahora, si usted me dice que haga el ridículo aquí, que medio me mueva, yo lo hago. No, porque ir a una disco no es ridículo. No, 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 yo. Ah, ok. O sea, si usted me dice ahorita, ¿puede bailar? No. No, pero si usted me dice, baile, yo le hago el ridículo acá. O sea, no tengo problema, pues. Pero que ya me digan, puedes bailar salsa, puedes bailar punta, puedes bailar, ¿qué otro? ¿Bachata? Bachata, no, nada que ver. Ni sé cuáles son los pasos. Bueno, que está claro, porque si su señor esposo no le enseñó a bailar... No, no me enseñó a bailar nada. ¿Él tampoco baila? Sí, él puede, pero no me enseñó a bailar. Pero no conmigo. Él bailó con un montón. La hora sabe. No, él tenía un montón, sí, claro. No, él era un hombre de mundo, yo no. O sea, que él la engañó, ¿verdad? Pues, estando conmigo, que yo me dé cuenta, no. Pero antes de yo conocerlo, tuvo una lista, como de aquí donde está el chelín. ¿Usted cree que las personas pueden cambiar de la noche a la mañana, sí? No, no cambian de la noche a la mañana. Lleva un proceso, y ese proceso es duro. Porque si la persona realmente quiere cambiar, va a tener que sacrificar muchas cosas. O sea, va a tener que dejar el placer de la carne, porque satisfacer la carne es rico, ¿sí o no? O sea, pero sí creo en los cambios, pero no así. Ok, si no es un proceso. Lleva un proceso, eventualmente. Es correcto. Ahora, hablemos de sus papás. ¿A qué se dedicaban sus papás? Mi papá pasó tercer grado, le comenté, se dedicaba a lo que es trabajar la tierra, el agro. A trabajar con café, a trabajar con ganado. A mí me formaron en la parte de agricultura, de ganadería, y mi mamá tenía lo que es negocios. Y ella vendía de todo. Era como un supermercado nada más que en un pueblo, a menor escala, lógico, ¿verdad? Y se dedicaba también a la compra y venta de café. Así fue como conoció a mi papá. Entonces, en eso, que papi le vendía café, lo conoció, se enamoraron, se casaron y nací yo. Ok, resultado. El resultado es esta mujer que está aquí. A los cuantos... Bueno, esta es una pregunta así como, va a ser interesante, porque ya me conté que usted nace en un pueblo, todo eso. ¿Está grabando eso? ¿Seguro? Ya, vamos a ver, quiero ver esto. Listo. Sí, si quieres poner la guayana, por favor. Ah, ok. Después lo editan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah. ¿A qué edad usted se vino a la ciudad de Tegucigalpa? Ok, tenía 18 años. 18 años, o sea, se graduó allá. Me gradué. ¿Y su papá lo mandó para acá? ¿Su padre la mandaron para acá? Mi mamá, porque mi padre ya había fallecido. Ah, ok. Entonces, mi madre me mandó y me dice, bueno, ella quería dejarme allá. Quería dejarme allá porque quería seguir cuidándome y que llegara el hombre perfecto y toda la onda. Y yo le dije, momento, no me voy a quedar aquí echando tortilla porque no me gusta. Ok. No me voy a quedar aquí en esta casa y que me voy a casar con un hombre, le voy a tener un montón de hijos y después voy a estar lavando, planchando y haciendo todas esas ondas. No. Ok. No va conmigo. Yo prefiero trabajar en el campo que estar en una casa. Entonces, es ahí cuando le digo, me voy a estudiar y quería estudiar otra carrera, química y farmacia. Y mi madre me dijo, no, 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 muchachita, usted va a estudiar derecho. Entonces, yo estudié. Y que antes era lo que le gustaba al papá. Es correcto. Entonces, yo estudié las dos carreras, tanto magisterio como abogacía por mi madre. Ok. O sea que no, no fue porque yo quise. Ahora que ya estoy en esta etapa de mi vida, le agradezco a mi madre por haberme orientado porque no se equivocó. O sea, yo realmente me siento orgullosa de haber estudiado derecho porque en la parte donde me encuentro ahora me ha servido muchísimo. Ok. O sea, a los 18 años, Tegucigalpa, estudió derecho. ¿Dónde quién vino a vivir? ¿O vino a refarse a la sola? No, no, no. Yo me vine donde una prima, pero solo el primer mes. ¿Y después? Y después me tuve que ir a alquilar un apartamento. ¿Pero usted trabajó? ¿Conciste trabajo? No, mi madre me pagaba el apartamento. O sea, te pagó toda la universidad y el... Es correcto. ¿No trabajaste durante... estudiaste? Nunca, nunca. Ok. Entonces, ella me pagó mi apartamento y la universidad también porque era una privada. Y así fue como logré avanzar. Pero me costó adaptarme porque no conocía Tegucigalpa. O sea, yo no sabía... Andar en modo montuna, como decimos. Tal vez no montuna porque venía de un internado donde, pues, ahí lógicamente estuve en los grupos de aeróbicos. Aprendí a caminar, a usar zapato alto, a vestirme lógicamente. A hacer la elegancia. Claro, a pintarme el pelo, esas cuestiones de nosotros, que es pura vanidad, pero la necesitamos. Entonces, cuando yo vengo aquí, tampoco vengo montuna porque es que trojes o la forma como me educaron, a mí no era así como las niñas de esas aldeitas. Sin ofender, pero... Sí, 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 entiendo. Pero ya... Sí, era una cuestión cultural, que es más arcaico todo allá, ¿me entiendes? Y yo no, o sea, ya era un poco que sí me enseñaron a vestirme, cómo combinarme. Y cuestiones así. Ya cuando vengo a la universidad, viene una muchacha bien vestida. Ya le entendía el trámite, pues, de la vanidad que nos gusta a nosotros las mujeres. Entonces, pero lo que sí me costó un mundo fue conocer cada lugar que todavía no lo conozco. O sea, me cuesta llegar a los lugares, porque no soy de las que salgo, sino que salgo de mi casa. Del punto A al punto B y en los vidrios. Vaya, ahí es, esa es mi vida. Entonces, ahorita que ando en política, lógicamente... Le ha tocado andar en... O sea, que solo en política conoce barrio usted. No, yo conocí, yo ya fui diputada una vez. Ok. Fui diputada en el periodo, salí en el 2013 y recibí en el 2014. Entonces, pero antes de eso... ¿Con el PAC? Con el PAC, siempre el PAC. Yo nunca he ejercido mi sufragio en otro partido. Entonces, antes de eso, yo trabajaba, hacía una labor social con niños en y de la calle. Los niños abusados sexualmente. Ok. Entonces, yo me iba a Comayagüela, pero no iba sola. Iba con mi esposo. Entonces, como él ya conocía, entonces, para mí subirme al carro, vamos a ir al puente de la isla, al puente Motagua, o vamos a ir al Chiverito. Pero era porque él me llevaba, no es porque yo puedo llegar. Ok. Entonces, ya me conocí el crematorio y me conocí un montón de lugares, ¿verdad? Antes de ser política. Luego hice una lucha por... no sé si recuerda cuando asesinaron al hijo de la rectora. Ok. Estaban diciendo que todos los policías eran unos asesinos, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo comencé a hacer una lucha por ellos de que no todo el policía es malo. Es como que digan todos los periodistas, todos los abogados o todos los políticos somos malos. No es cierto. ¿Los cachurecos son malos? La argolla o la cúpula actual, sí. ¿Todos? No, no todos. Pero hay una cúpula, una argolla, que definitivamente dan ganas de vomitar, porque le han hecho mucho daño al país. ¿A quién rescata de los cachurecos? Vaya. Bueno. ¿Qué cachurecos rescatarías? No lo voy a rescatar al 100% porque no puedo y nadie es perfecto ni santo. Obviamente. Pero vaya, de los ministros, póngale a Tito Cardona. De los que yo podría decir que no está señalado como otros. ¿Verdad que definitivamente vaya este Bográn que se robó los 48 millones con alguna argolla fuerte del Partido Nacional? Porque él solo no se robó los 48 millones de dólares. O sea, sería una mentira que yo le dijera aquí a usted y a la audiencia que tiene que él solo se lo cogió. Paja. Entonces, ¿y cómo va? Por ejemplo, Rubí, que estaba en Copeco. ¿Se recuerda? Sí, sí, sí. O sea, es una vergüenza realmente tener ese tipo de personas que sigan mamando de la teta, de la vaca, como dicen ahí en mi pueblo, y que sean una desgracia para el pueblo hondureño. Sí, tienes razón. Porque son una desgracia definitivamente. Ahora, regresemos un poco más a su pasado. Claro. Hablemos de cosas que marcaron su... Mi niñez. Su niñez. Apartándola de la muerte de su papá, obviamente, porque sabemos que eso es obvio. ¿Cómo qué cosa le hizo usted cambiar de pensamiento, cambiar de rumbo, de agarrar otra dirección? ¿Cuál fue su punto de no retorno? Algo que usted dijo, esto me pasó y dije que yo iba a cambiar y voy a tratar de hacer algo diferente por mí y quizás por los demás. Ok. Algo que marcó mi niñez fue... Negativo. Primero lo negativo. Ok. Fue un intento de abuso sexual. A mis cinco años. Dios me guardó. Porque quisieron abusar de mí. Gracias a Dios que llegaron a tiempo otros familiares y no pasó a más. A ser una niña de cinco años. Otra cosa negativa fue que intenté suicidarme a raíz de eso. ¿A qué edad? Tenía cinco años, cinco y medio. No había cumplido ni seis años. ¿Una niña de seis años ya conocía el suicidio? O sea, antes de los cinco ya sabía que era un suicidio. Tal vez no como el concepto que ya lo sabemos ahora que somos adultos. Pero se me venía a la mente de decir, no vale la pena vivir, me quiero morir, nadie me quiere. Agarré un lazo de los que mi papá usaba para el ordeño y lo guité de un palo para guindarme. O sea, una niña de cinco años y medio. ¿Dónde viste eso para volver? O sea, a lo que voy. O sea, imagino que tus padres nunca te enseñaron. Mira, mi hija, sí, sí, agarré un pollo. No, o sea, no lo agarré. Entonces, es como, ¿dónde una niña de cinco años mira eso y lo hace réplica para tratar de quitarse la vida? Hay cosas que no voy a poder explicar, no porque no lo sepa, sino porque hay gente que no lo entiende. Pero, por el lado de mi padre, se suicidaron dos hermanos, o sea, dos tíos. Entonces, siento que es algo familiar. Si me meto al tema espiritual, no voy a terminar la entrevista para poder explicar. Pero, no sé si a usted le ha pasado que de pronto usted tiene o escucha, usted dice que es su misma voz, pero tal vez no es su misma voz. Usted escuchaba voz en su cabeza. Claro, nadie te quiere. Es escuchar una voz, no mía, sino que es otra voz extraña. Y, lógicamente, entré en ese proceso. Mis padres me llevaron a ayudarme, lógicamente, ¿verdad? Y, pues, ya tengo varios años que yo puedo decirle hoy que Jesús me liberó porque para mí no hay otra persona. ¿Sólo pasó esa vez? ¿Sólo ese autoantentado fue esa vez? De niña que recuerdo, sí. Luego, después de que mi padre murió, lógicamente, otra vez. Ok. Entonces, esas fueron las dos veces que yo recuerdo que eran fuertes. Ok. Fuertes que la primera vez me tuvieron que bajar y la segunda vez me tuvieron que hacer un lavado. Entonces, por eso digo que son fuertes. ¿A qué edad usted, si lo podríamos llamar así para que no suena tan crudo, superó la cuestión del intento de violación? ¿A qué edad usted dijo, bueno, no pasó, tengo que seguirme adelante? Me costó. Costó, y más saber que es un familiar. ¿Y él sigue vivo? Él sigue vivo y todo. Hace como cinco años le hablé, porque no le hablaba. Entonces, significa que hace cinco años logré superar. No es fácil. No, 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 para nada. Por eso yo entiendo muchas veces, y quizás por eso tengo una fundación enfocada al abuso sexual. Y me gusta ayudar mucho lo que es la niñez en calle o en situación de calle. Está en y de la calle. Sí. Entonces, me gusta mucho hacer eso porque realmente una niña o un niño que es abusado, solo Dios definitivamente lo puede liberar. Porque aunque uno tenga ayuda psicológica o psiquiatra, ¿verdad? Hay cosas que quedan, son traumas. Impregnadas. Correcto. Son traumas provocados y que a la larga vienen a ocasionar problemas posiblemente con sus hijos, con su cónyuge, qué sé yo. Entonces, al final, esos traumas, quien va ayudándolo a liberar para mí, ¿verdad? Porque tengo formación cristiana evangélica, es Jesús. No hay otro para mí. Entonces, me costó, pero gracias a Dios estoy bien. Ok. Ahora, hablemos de cosas felices. Ajá. Muchas. Apartando los nacimientos de sus hijos, que es el momento más feliz, lo más maravilloso para las madres. Apartando eso, cuénteme de momentos felices de su niñez, adolescencia, que quizás le hicieron ser una mejor persona. Ok. De niña, pues definitivamente fui una niña muy solitaria, no tengo así como un recuerdo de decir, fui feliz, porque desde mis cinco años fue marcado. Ok. Pero ya, cuando llego a la normal España, ya no era una preadolescente, sino que ya era una adolescente, ¿verdad? Ya estaba 14, 15 años. Y la pasaba súper bien, porque éramos tan inventoras, era un internado de puras mujeres, ¿verdad? Entonces, era como que en la noche nos escapábamos a la parte donde habían palos de mango, mandarinas, naranjas, y nos íbamos a robar mangos. O sea, era un vive para nosotros, porque ahí no había nada. Sí, es como una forma de entretenerse, era lo más top para entretenerse. Es como que digan, me voy a ir al río a tirar piedras o a jugar maule, o la rayuela, o la cuerda, vaya, por decirlo así. Entonces, lo que me gustaba a mí era que nos íbamos en la noche y traíamos los baldes de mango, que era siempre de la misma normal España. Pero el asunto chistoso era que llegaban las profesoras, que eran las supervisoras, que tenían que cuidarnos en ese momento, y pasaban el foco y nosotros arriba del palo de mango, riéndonos, pero al final nos atraparon. Y esa atrapada fue una castigada y media, porque nos mandaron a sear todo el área docente. O sea, a barrer, a trapear, y eso duró todo un día, y debajo del sol y todo. ¿Cómo era la casa donde vivías, chiquita? Sigue siendo, todavía es, para mí es la mejor casa. Son de las casas de antes, hechas de piedra, en forma de L, está en el centro de Trojes, y un corredor grandote, grandote, con hamacas. ¿Estaba una casa grande? Sí, porque el corredor era de forma de L, grande, muy grande, y la casa, lógicamente, estaba construida como L. y nos gustaba tirar agua en el piso con ACE y deslizarnos. Jugaba con mis hermanos, tres varones y yo, o sea, somos cuatro del matrimonio. ¿Siempre tuvieron carro? Sí, sí, mis papás, a pesar de que ellos no fueron a la universidad, y me siento muy orgulloso de ellos porque me formaron muy bien, pero ellos llegaron a tener, a vivir muy bien económicamente. Y, pues, siempre hubo carros, se dedicaron, lógicamente, con maquinaria. Crecí bien, no me hizo falta nada. Me enseñó mi papá a trabajar, a cortar café. Sé hacer todos los derivados de la leche. ¿Cómo se corta café? Uy, es rico. Se pone su canasta, se amarra aquí atrás, se pone su saco, porque cuando se llena la canasta hay que echar, ¿ok? Entonces, anda un gancho, ahí se le dice gancho. El gancho es, si el palo es muy grande, se pone el gancho, se amarra del otro palo para bajarlo y cortar el cojollito. Se usan las dos manos y se escoge entre el maduro y el verde. Entonces, se va escogiendo, pero uno va agarrando una práctica en los dedos de estar cortando cada grano y va llenando su canasta. Cuando llena su canasta, saca el saco, lo mete, se vuelve a poner la canasta y sigue cortando. Si es plantilla, plantilla se le llama a los palos que son bajos, o chaparro, o enano, como le quiera decir. Entonces, es más fácil. Pero mi papá había dado una orden al caporal que el hecho que yo fuera su hija no significaba que me iba a favorecer con darme una plantilla, sino que me tenía que dar el surco que me tocaba de acuerdo a la hora que yo había llegado. O sea que si yo llegué y era la número 10 de todos los corteros, me tocaba el surco número 10. Si era la 20, me tocaba el 20. Y también me enseñó porque me pagaba. Él me decía, cada trabajador tiene derecho a su salario. Entonces, una vez hice algo que se me quedó acá. Vine yo, todos los trabajadores estaban haciendo fila para cobrar el sábado a las 2 de la tarde y yo me fui a poner de primera. Y mi papá vio esa acción y me dijo, ¿qué está haciendo usted ahí? ¿Vengo a cobrar? Le dije yo, no, usted acaba de llegar, vaya a la fila y se pone en la última porque usted acaba de llegar y no me le va a quitar el espacio al otro cortero. Me enseñó a que ellos son igual que yo. A pesar de que era la hija del dueño, pero yo era igual a ellos. Hoy me ha servido porque yo veo a todas las personas por igual. Me ha tocado asentarme con presidentes no solo de Honduras, sino de otros países. Y yo hablo muy normal porque son igual que yo. Me formaron así. Que el dinero no hace a la persona, sino esos valores, ese corazón que usted tenga para con los demás, el servicio a los demás. Muchas veces, si yo ando con mi equipo de trabajo y yo, si ellos están comiendo o yo estoy comiendo una tortilla con frijolitos, eso van a comer ellos. Pero si yo como langosta, eso van a comer ellos conmigo también. Entonces, yo valoro mucho eso. Confírmeme ya producción, ¿cierto? Eh, bueno. Sí, así soy. Así soy. Es más, cuando mi equipo de trabajo ahorita anda pegando publicidad y no ando yo, todos me extrañan. Max anduvo ahorita y muchos preguntaban, no va a venir la abogada. ¿Por qué me dicen abogada? No va a venir, no va a venir. Porque saben que yo soy de las que vamos a comer. Si vamos a comer pizza de Lilo, ¿puedo decir el nombre? No importa. Ok, si voy a comer una pizza de Lilo, Cícero, que cuesta 100 lempiras, todos comemos esa. Ok. Y me fascina, me fascina una de ahí, es la suprema. Pero, la de vegetal. No sé si la he probado, la de vegetal. Soy poco para las pizzas, la verdad. Ay, no, a mí me fascina esa. Entonces, pedimos y todos comemos, que por cierto le debo una génesis y a Eliana me van a matar. Ah, guau. Bueno, ahora, ya sabemos un poco, ¿en qué momento usted se metió a política? Me gustaría, ya hablamos un poco de su vida, quién es. Me gusta entender primero su pasado, para saber para dónde va dirigida, o qué realmente, cuáles son sus intenciones, sus modos vivéndum, ¿me entiende? Entonces, esas son las cosas que a mí me interesa saber de las personas. Por eso hago este tipo de preguntas, que no tienen mucho que ver con política, pero sí en general con la persona. Ahora, ¿en qué momento usted cayó en política? Ok. Es extraño. Este libro, por eso se lo traje. Se lo voy a regalar. Y le puse la dedicatoria también. Vamos a ver. Ah, es cierto. Dice con cariño Gazú. ¿Se pronuncia así, Gazú? Sí, sí, correcto. Marlene Alvarenga, 3 de noviembre del 2021. Aquí aparece prácticamente resumida la historia de lo que es, por qué me meto en política. Ok. A mi papá lo buscaron para que fuera alcalde de Trojes por el Partido Nacional varias veces. Y siempre dijo que no. Yo crecí escuchando a mi padre que me decía a mí, la política es para ladrones. Y yo no soy ladrón. Te tenía que escuchar a mi padre. Mi padre muere. Me vengo a estudiar. En mi vida, en mi vida sabía de política. Nunca había ejercido el sufragio. No me interesaba la política, pero en una de esas me pasó algo extraño. Y comencé a tener sueños. No sé si usted alguna vez ha soñado. Yo soy yo lo que me caigo en un barranco. Es el único sueño que he tenido en toda mi vida. ¿En serio? O sea que usted no ha soñado. No. ¿Y este Andrés ha soñado? Sí. Entonces Andrés me va a entender. Pues yo comencé a tener esos sueños de que yo iba a ser diputada. O sea, era como una premonición. Ajá. Una epifanía. Como que yo estaba loca y yo comencé a decirle a mi esposo, estoy loca. No me interesa la política. Eso es para ladrones. Y comencé a repetir lo que escuché decir de mi papá. Ok. Entonces, pero resulta que en eso comenzó a sonar lo que era el Partido Anticorrupción de Honduras. En eso que se escucha hablar del Partido Anticorrupción de Honduras, en el 2011 se escuchaba de que había que sacar a los corruptos, que ya no podían seguir gobernando lo mismo. Y entonces me dice mi esposo, yo creo que no estás tan loca. Porque yo le decía, yo estoy quedando loca, estoy soñando que voy a ser diputada. Y soñaba varias veces. Entonces yo creo que no vas a ser. Claro que sí, jamás me van a dar oportunidad a mí en esos partidos tan grandes. Y para empezar, nadie sabe quién soy. Soy de un pueblo. No sé nada de política. Soy una novata. No me gusta. No me identifico con ellos. Entonces, no, me dice. Es que se va a formar un partido político. Y ahí yo creo que vas a caber vos. Pues en eso comienzan a la idea a formar el Partido Anticorrupción. Recuerdo que estaban en Francisco Morazán. No estaba organizado. La mayoría de los departamentos del país no estaba organizado. Y en eso que no está organizado, entonces me asignan a mí y me dicen que, bueno, en la primera reunión que voy, que vaya a coordinarle el departamento del Paraíso porque yo soy del Paraíso. Pero yo no sé nada y le digo, ¿y qué voy a ir a hacer? Usted vaya, diga que necesita la firma. Me dieron una hoja, una hoja, para que yo le sacara copia, porque lógicamente no había dinero. Y que yo llenara el nombre completo, la identidad, la firma y la huella para inscribir el partido. Por eso es que yo siempre digo, yo también soy fundadora, porque a mí me costó. O sea, yo fui a pedir las firmas, fui a inscribir planillas, fui a vender la imagen del candidato en ese momento. Fui a buscar quiénes iban a ser los candidatos a alcaldes de los 19 municipios del Paraíso. Quiénes iban a ser los seis aspirantes a las diputaciones. Y comencé, pues, a hacer ese trabajo y estuve desde el inicio hasta hoy. Hasta el final. Correcto. Entonces, así fue como entré. Así empezó. Ahora, hablando un poco sobre su vida, sobre sus inicios en la política, le pregunté sobre cosas negativas que le pasaron. Obviamente, sí, muchas de ellas es entendible. Bueno, entonces, es entendible las cosas positivas. Pero lo curioso es que tengo entendido, o sea, por todo lo que usted me ha explicado, que vivió en un hogar donde no le falta nada. O sea, nunca vivió con necesidad. Así es. Entonces, es aquí donde yo le pregunto a muchos políticos, ¿cómo ustedes viven la pobreza de otras personas? ¿Cómo venís vos y te identificás con el chelín? Aunque no sé dónde rayos vive el chelín, pero ¿cómo te identificás con las personas que están ahí, que sabes que no pueden alimentar a su familia? ¿Y cómo empatizás si no sabes qué es ser pobre? Porque son unos hipócritas y doble moral. Pero cuando hablo de político hablo de vos también. Pues sí, pero yo voy a hablar de por qué le estoy dando esa respuesta. Porque usted me está preguntando. Correcto. Y yo le estoy diciendo, son unos hipócritas doble moral. Que eso es lo que son. Esa es la mayoría de políticos de este país. No, 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 es que... Ahora voy a entrar conmigo. Ok. ¿Por qué yo entiendo? Porque mi padre pasó tercer grado, mi mamá sexto grado. Mi mamá me cuenta que ella solo tenía dos blúmeres, tenía que estarlo lavando para ponérselo el siguiente día, el otro se secaba y así sucesivamente. Mi padre viene de un hogar, también económicamente, de muy bajos recursos, y me formaron para identificarme con el pobre. Por eso yo le dije, mi padre me dio una gran lección cuando me puso con los demás corteros de café para enseñarme que ellos son igual que yo. que el hecho que yo sea la hija del dueño no significa que soy superior, sino que me enseñó a que ellos son igualitos, que no hay diferencia por la clase social o porque tengas pisto o no tengas pisto. Eso me ayudó a mí cuando me vengo de un internado a la capital a buscar la gente pobre de El Chimbomba. Cuando le estoy hablando de El Chimbomba, usted sabe quiénes viven ahí, bolitos, las personas que tienen problemas del alcohol, que hay que llevar los alcohólicos anónimos, hay que bañarlos, a los niños del crematorio hay que echarle genes, y me acompañó muchas veces sin ser política al crematorio de ver que tenían liendres y piogos y echarle medicina para matarlos. Entonces, mi padre me formó y mi madre, y todavía si usted conoce a mi mamá, es una persona económicamente muy estable y es tan sencilla de corazón y como persona que eso es lo que soy ahora yo. Muchas personas al hablar de Marlene Alvarenga creen que soy una persona inalcanzable, nada que ver. Soy una mujer tan sencilla, una mujer que vengo de un pueblo que aprendí a cortar café con todo mundo, que agarré mal olor, porque el café, llegó un momento, agarrar mal olor. Aprendí a ordeñar, usted sabe qué significa ordeñar una vaca. Sí, sí, sí. Ok, el olor que agarra de tanto, cuando se mancha de leche, a sentarse en un troquito, abrir las piernas, meterse el balde aquí y comenzar a ordeñar la teta de la vaca. Entonces, yo vengo de ahí, yo vengo del campo. O sea, si usted me pregunta a mí que si sé del agro, yo sé manejar tractores. Eso lo hace un hombre. Dígame qué político de los de ahorita hace lo que esta mujer tiene pruebas de que ha hecho. Todos los trabajadores de mi madre, todos se identifican con nosotros y nos quieren, porque no somos de los que damos órdenes. Yo soy de las que me pongo a trabajar aquí en Tegucigalpa con mi equipo. No doy órdenes. Bueno, buena respuesta. Viendo, obviamente, su campaña, veo que hay mucha publicidad suya. ¿Cuánto se gasta en publicidad? Si puedo preguntar, si me permite usted esa respuesta, sería muy gentil. Por supuesto. La persona va a invertir en su campaña dependiendo la capacidad o dependiendo el narcotraficante o dependiendo el empresario o dependiendo el lavado de activos que le hagan. ¿Ok? Pero habemos otras personas que de lo que trabajamos o de amigos, que de pronto ahorita, cuando pasó el ETA y el IOTA, yo me fui al departamento de Cortés a llevar comida porque había mucha necesidad. Nadie va a votar en Cortés por mí y yo me fui en el ETA y en el IOTA y resulta que le serví a una señora llorando. Me dijo, se acaba de ir mi hijo para Estados Unidos. No tenemos que comer. Más con lo que estaba pasando, pues yo le llevé una provisión aproximadamente unos mil lempiras y una silla de rueda que lo ocupaba. Entonces, mire cómo es Dios. Yo sembré sin saber. Resulta que el hijo, estando en Estados Unidos, viene ella y yo le escribí. Y le dije, señora, le digo yo, le mencioné el nombre. Hoy lo voy a omitir porque no puedo mencionarlo. Y le dije, ¿cómo estamos con la silla de rueda? Porque tengo otra por si la necesita cambiar, ¿verdad? Y entonces se la voy a mandar a dejar con X. Y entonces me dice, estoy súper bien y ya comenzó a contarme la historia que su hijo está bien, que está trabajando bien. Y entonces ya ella se dio cuenta que yo voy de diputada. Pues le mandé un set. Siempre a la gente que le tengo cariño, pues le mando para que tengan un recuerdo, aunque no van a votar por mí, pero para que tengan un recuerdo. Y entonces me dice, se la voy a mandar a mi hijo, me dijo. Y mi hijo la quiere conocer. Y resulta que el hijo me donó dos mil botecitos de esos que le traje de muestra ahí a usted. Dos mil. O sea, yo nunca me lo imaginé. Porque si usted se pone, él los mandó a hacer a un lugar. A mí me lo llevaron, me dijeron dónde estaba la sede y todo. Y me pidieron el arte, Génesis me hizo el arte y yo lo mandé el arte. Entonces, son cosas bellas. Ahora, usted me pregunta, tanta publicidad, tengo más amigos que dinero. Porque los amigos valen más que el dinero. No, sí, pero bueno, estamos claros de que usted como política tiene que entregar como un estado de todo lo que ha gastado. Yo tengo un presupuesto y no me puedo pasar de ahí con mi suplente. Son 250 mil lempiras, no más. ¿En publicidad? En toda la campaña. No podemos pasarnos de ahí. ¿Por qué? Porque para mí el político que mete más de no sé cuántos millones es porque seguramente va a ir a negociar para recuperar su plata. Porque, dígame quién va a meter para perder. Entonces digo yo, no, mi suplente y yo. Vamos entre los dos. Vamos a poner mi timita. Usted pone 125, yo pongo 125, son 250 y hacemos una bonita campaña. Si usted mira, yo no he pagado en redes sociales. Pero si he visto bastante. Usted mira mucha publicidad de banner. Cada banner, algunos los he comprado, otros me los han donado. ¿Cuánto es un banner? 180 lempiras. ¿Cuántos banners en total hay en la ciudad de Tegucigalpa para los suyos? Míos, ahorita pueden haber, porque voy a poner más, voy a poner unos 100 más. Multiplique 150 banner por 180 lempiras. Yo creo que hay más de 150. No, ponga, ponga eso ahorita. ¿150 por? Por 180 lempiras. 180 lempiras. Ok, 27 mil lempiras. Correcto. Ahorita se ha puesto eso. Ok. Ok, pero vamos a poner más. Tiene que haber más. Ahora, me pregunto yo. Espéreme, espéreme. Ok. Falta aquí, otro punto importante. Vaya. Falta las camisetas. Ok. Estas camisetas, si usted manda a hacer más de 100, usted las consigue, póngale a 80 lempiras. Ok. Entonces, mandamos a hacer 200. Mandamos a hacer vasos de 12 lempiras. O sea, fuimos haciendo una campaña, mandamos a hacer unas pulseritas, que yo creo que no trajimos hoy, que cuestan 3 lempiras. 3 lempiras. Entonces, no es una campaña ostentosa, sino que son con cosas que uno va calculando. Ok, puedo gastar en los botes de alcohol, lógicamente no gasté nada, más que las gracias, y mandarle un set en agradecimiento. Entonces, supongamos que en política se van unos 150.000 lempiras. Póngale que para una campaña así como la que yo estoy haciendo, sin lo regalado, sin lo regalado. Sí, o sea, lo invertido. Lo mío. Ahorita todavía me falta invertir. Todavía tengo 80.000 lempiras, o sea, que no lo he gastado todo. Siempre me ha preguntado, y me ha faltado a mí hacerle esta pregunta a las otras personas que he entrevistado, pero partamos con usted. Claro. Siempre me ha preguntado ¿por qué? Personalmente, yo estudio mercadotecnia, entiendo el marketing en su esplendor y trabajo en la televisión. ¿Para usted funciona un sticker suyo en un poste? ¿Cree que la gente se detiene a ver el sticker suyo en un poste o en un árbol? Yo le dije a la persona que anda conmigo en el carro yo no perdería mi dinero en un banner chiquitito con el numerito chiquitito porque botar el dinero porque yo que voy en un carro no me voy a detener a ver ese numerito así. Por eso me atreví a hacer un banner un poco más grande para que usted que va conduciendo no tenga que hacerle así para ver el número sino que de largo usted puede identificar y más que soy la número uno pues es facilito ¿verdad? Pero eso es un mínimo póngale que un no sé usted que está en marketing va a saber más que yo porque yo no no soy nada de marketing pero póngale que un 10% le puede poner atención pero es un 10% que lo puede hacer ganar. ¿Pero no cree usted que funcionaría más agarrar esos 150 mil lempiras o X cantidad de dinero y venir y decir bueno voy a comprar comida voy a hacer esto el regalar tampoco es como muy ético porque al regalar no estás generando nada pero sí puedes decir ¿saben qué? agarré 150 mil lempiras compré por decírtelo así 250 mil lempiras logré comprar 20 o 40 50 carritos de paleta para generar el empleo a 50 personas que tienen a su familia y eso aparte de generar conciencia genera cariño para la persona que está postulándose ahora personalmente yo veo un rótulo de quien sea y yo digo ¿por qué rayos no gastan esos 80 lempiras que les cuesta el pedazo de cartón el papel que se yo y hacen una proyección social ¿por qué? porque el marketing que te va a generar esa persona de que ¿saben qué? le voy a contar a mi familia que esta señora esta mujer hizo por mí esto y por favor imagínense que ahorita no tiene el poder si imagina con el poder ¿qué tanto haría? ¿por qué los políticos no piensan con el sentimiento sino que piensan en en hundir en ¿cómo se le dice? en llenarte de rellenar la capital de publicidad hay tanto bombardeo tanto número que al final vale madres porque uno no le pone atención a eso y quien me diga el que me diga que se para ahí a los postes a ver voy a votar si no ahí no sale nada porque votar solo sale tu carita el número el número del partido y ya no salen tus propuestas no sale nada entonces ¿por qué no hacer ese dinero en eso? entonces usted si me va a entender bien la combinación porque es de marketing Génesis ella estudió en esa carrera entonces fue lo primero que ella me dijo en febrero me dijo Marlene me dice en vez de ir a invertir dinero en los banner podemos hacer tipo de de actividades como lo que es desarrollar la microempresa lo que sucede que eso yo ya lo he hecho muchas veces o sea siempre lo hago no es como que va a ser mi campaña no si a mí alguien me dice yo necesito hacer esto trato de ayudar en lo que puedo ¿verdad? y para que puedan emprender con un capital semilla entonces algo como que que no es algo novedoso para mí ahora bien ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? es una combinación entre redes sociales entre lo que es un banner y por supuesto abarcando lo que es el banner ay perdón lo que es el banner lo que es las redes sociales y lo que es andar una camiseta ¿verdad? es decir es política va aspirando a un cargo ¿y dónde hacemos la combinación? ok la combinación de marketing es agarrando este tengo entendido que es un 45 un 50% de personas que están en las redes sociales ahorita hay un 42.5 de extensionismo que debemos de hacer una combinación los jóvenes como bueno los jóvenes como André porque ya tú tienes 30 ¿verdad? 6 años ya voy a 36 pero André es un niño tiene 19 años entonces Andrés va a decir ok yo mejor me voy por las redes sociales ¿verdad? entonces pero necesito saber qué propuestas tiene esta doña como él me decía es que ni eso porque yo veo una red social donde me sale publicidad de alguien swipe pero hay personas que no tenemos de todo no pues sí pero es que ¿sabe lo que pasa? que es tanto el borbandeo tengo un problema con mi canal de YouTube subí un video hace poco en la entrevista con Chávez y tengo un problema que la gente me bombardea mi canal de YouTube porque cree que yo con mi propia voluntad puse la pauta del Partido Nacional en mi canal no o sea me sale un cachimbazo de pauta que diablo pues y no solo del Partido Nacional sino que de muchos de muchas de muchos partidos de muchas personas que se postulan entonces es eso porque siempre me he preguntado ¿por qué ahora que tengo la oportunidad de tener candidatos de frente? pues le pregunto les hago esas observaciones y la verdad pues sigo insistiendo pero yo voy a no termine de dar la respuesta ok de que efectivamente gastar dinero en la publicidad de los banner definitivamente no es lo mejor pero necesitamos ese porcentaje para que voten por nosotros ok bueno este ya aclarando eso que es algo que yo quería decir no pero es que es cierto lo que usted está diciendo y la verdad es como es bien importante aclarar todos esos puntos hay que darle la razón es positivo en vez de estar invirtiendo tanto en cosas hay que ayudar más a la gente yo estoy 100% de acuerdo con usted pero también necesito ese 10% que me vea que voy de diputada porque si no la gente no va a saber que voy de diputada y la gente que tal vez me quiere o me conoce o se identifica conmigo me puede ir a buscar en la casilla 1 y votar por mi si esta sería la tercera vez que va como diputada no señor segunda segunda si porque me lancé como candidata presidencial el periodo pasado porque no tenía opción así de sencillo o sea estábamos en una dificultad del partido y pues yo tuve que lanzarme de candidata presidencial porque si no el partido perdíamos la personería jurídica y no podía arriesgarme entonces tuve que lanzarme pero bueno eso me sirvió para que me conocieran un poco más lógicamente hace falta mucho que me conozcan en muchos lugares pero me conocieron un poco a nivel nacional y me ha servido como diputada que hizo en el primer periodo uy super me encanta eso mi primer proyecto el que más amo cambiar una cultura la cultura del hondureño por una cultura emprendedora así se llamaba mi proyecto porque la idea mía es crear más empleadores pero se ejecutó ese proyecto de ley ahora voy ese proyecto era que yo no quiero que hayan más empleados en el país porque si tiene que haber un porcentaje pero que existiera esa posibilidad de que el estado le diera al hondureño de decidir de poner a través de un instituto y su capital semilla un negocio para que pudiera multiplicarse y darle más empleo a la gente el proyecto quedó en su segundo debate lógicamente ahí se hacen cabildeos los cabildeos es decirle a las demás bancadas que tienen mayor número de diputados apóyame con ese proyecto y resulta que no obtuve el apoyo de las demás bancadas del tripartidismo porque si un bien colectivo si parece supone que para eso están los diputados los diputados son electos para que favorezcan a través de la ley o de la reforma o de la derogación de la ley al pueblo hondureño pero en este país tenemos un atajo de diputados que lo único que les importa es llenarse la bolsa y no les importa el bienestar de Honduras y se lo voy a decir aquí sin ser diputada en el año 2019 yo hice una lucha contra E.E.H. ¿Por qué? porque yo recibía muchas denuncias de personas que ya no aguantaban el pago de la energía a Honduras y entonces vine yo y estuve dos meses haciendo campaña vamos contra E.H. no es posible que E.H. siga así y pedimos al Congreso Nacional que se revisara y si era posible se derogara perdón lo que eran los contratos de energía porque ya el pueblo no aguantaba dígame qué diputado escuchó Marlene Alvarenga nadie ¿por qué? porque no les importa así de sencillo si lográramos nosotros ayudar al pueblo hondureño con esos contratos de energía que nos están asfixiando a todos o por ejemplo los 70 millones que quedan al mes por el alza de los combustibles los usáramos para beneficiar o abrir maquilas o fábricas en el país yo creo que Honduras tendría otro resultado pero ¿cuál es el problema que tenemos en este país? perdón el problema que tenemos en este país es que en el menos que se piensa es en el pueblo ahora ¿por qué responsabilizo en cierto porcentaje al pueblo? porque el pueblo tiene opciones y el pueblo sigue votando por los mismos ¿por qué ahorita yo me he enfocado a decirle a la gente investigue a Marlene Alvarenga porque quiero dar el ejemplo mi número de identidad les digo yo de 0703 1985 01 047 vaya investigueme si tengo alguna denuncia si estoy en lavado de activo o en narcotráfico cualquier cosa y si es así no vote por mi pero si usted me ve limpia déme la oportunidad de mostrar que soy diferente ya entregó el estado de cuenta que le dan que le pide que le pide el ¿cómo se llama? el Tribunal Supremo ok el Consejo Nacional Electoral hasta ahorita creó un instituto para la lo que es la liquidación de los partidos políticos pero aparte de eso recordemos que existe el Instituto del Acceso a la Información Pública el IAIP y también existe la Unidad de Política Limpia que es de recién creación recuerdo que yo voté para que se creara esa unidad de Política Limpia nosotros no adquirimos deuda política desde enero del 2018 o sea que las elecciones fueron perdón en noviembre del 2017 y en diciembre PAC no tenía dinero entonces nosotros lo que hacemos es presentar toda una rendición de cuenta ¿verdad? ante la unidad ya presentó la suya entonces tenemos los tres finiquitos ok o sea nosotros estamos bien ahora el IAIP dice ¿por qué no ha presentado informe? entonces yo le le coloco un tweet el día de ayer Eliana si no me equivoco y le puse que es ilógico que le estén pidiendo al PAC si he denunciado y en el libro que le tengo aquí he denunciado públicamente quien se robó el dinero del partido anticorrupción porque yo no hablo sin pruebas aquí está donde yo pedí el 25 de julio del 2017 una auditoría fiscalizadora porque se desaparecieron del partido 14 millones 750 mil empiras ¿y quién se lo que vio? Salvador Narrala ¿Salvador? claro señor aquí está miren aquí está el de presentado ante el tribunal superior de cuentas y tengo el de recibido ok ¿qué sucede? yo presento la auditoría fiscalizadora y hasta ahora no ha pasado nada entonces qué ilógico que el IAIP me venga a pedir cuentas a mí donde sabe que el partido anticorrupción no cuenta con fondos ¿por qué no? ¿por qué no le piden a él el informe que rinda cuentas? ¿qué se hizo la plata? si usted dice que es honrado y honesto yo no necesito solo sus palabras necesito hechos ¿sí o no? por ejemplo aquí le voy a hablar con hechos algo a usted los partidos políticos son de maletín los partidos políticos son bisagra o se venden ¿sí o no? ok yo le voy a hoy le voy a hablar a usted con pruebas cuando insultan a los partidos ¿por qué me ofendo? porque yo no soy de maletín ni bisagra ni vendida la prueba está aquí señor ningún partido lo ha hecho pero esta mujer la única mujer presidenta de 14 partidos políticos lo hizo presentamos lo que fue la revisión de credenciales entregamos lo que eran propietarias y suplencias señor vamos a ver aquí están 28 mil credenciales incluyendo las mismas credenciales que se hubiesen utilizado en el extranjero ok ahora esta es la que yo presento ahora ¿quién me emite la constancia a mí? el consejo nacional electoral donde está representado por tres partidos mayoritarios como le dicen ellos permítame dice acá entregué 9 mil 325 suplencias 13 mil 601 suplentes y 9 mil 325 propietarias las entregué ¿en qué año? el 26 de noviembre de 2017 correcto porque no las iba a ocupar ahora mi pregunta yo ¿de dónde sale de que usted se robó el PAC? ahora digo porque Nazaret lo creó y porque en lo que porque yo conozco lo que yo lo que la mayoría de gente sabe de Marlene Almarenga es que se huevió el PAC ajá más nada ¿me entiendes? no sé yo no sé de propuestas hasta hoy que me las leí y así un montón de personas porque por lo menos si ahí podría entrar la publicidad en redes en por lo menos hacer un video hablando de sus propuestas pero no hay si hay videos o por lo menos no ha llegado a mi Facebook ¿me entiendes? ok no ha llegado porque no pago voy a empezar a pagar los últimos 15 días porque sale muy caro ok y tengo poco recurso entonces ahorita le van a comenzar a guiar pero si usted se mete a mi TikTok ahí están todas mis propuestas búsquela vean mis TikTok ok regresando ¿cómo pasó ese famoso gran robo del PAC? ajá ok me gusta que me pregunten eso me fascina no lo voy a ofender ok quiero que sepa que yo soy bien espontánea al hablar se roban las cosas que son de derecho privado las instituciones de derecho público no se roban ni se hurtan los presidentes de los partidos políticos somos transitorios ¿qué significa? que ahorita yo soy presidente del PAC pero dentro de cuatro años yo no lo sé ok entonces me acusaron a mí de una manera injusta para difamarme calumniarme y lógicamente para hacerme quedar mal en mi imagen o mi persona a nivel nacional e internacional que yo me había quedado con el partido de la forma como usted lo dice pero yo me hago la pregunta cuando un abogado que conoce de las leyes dice eso porque esta constitución como yo sabía que esa pregunta siempre me la hacen dice que toda institución política son de derecho público así dice y dice que nadie puede ser dueño de un partido político que fue lo que pasó entonces Marlene nunca se robó un partido ni nunca le va a robar a nadie más que el corazón suyo y el de Andrés y el de pueblo hondureño pero no le voy a robar el partido ni nada a nadie y le voy a explicar por qué el partido anticorrupción fue a elecciones convocadas por el tribunal supremo electoral el 21 de mayo del 2017 y vino esta persona como una rata abandonó el barco y se fue y se unió a la alianza contra la dictadura porque sabía que él solo no iba a ganar y a él no le gusta perder él quería llenar ese ego de yo soy el presidente de Honduras o yo soy X o yo soy lo otro entonces señor viene y dejó al partido anticorrupción dejó a toda la militancia dejó a todos los que estaban aspirando a cargos de elección popular y vino él y se fue a hacer alianza con un partido que no se identifica con nuestra ideología centro derecha aparte de eso el otro ejemplo que le voy a poner aquí es que después del PAC formó PCH y también lo abandonó y la papeleta presidencial que lástima que no le traje una ahí aparece partido salvador de Honduras sin fotografía presidencial los volvió a abandonar permítame los volvió a abandonar y se volvió a ir a libertad y refundación otra vez volvió a abandonar el barco pero ahorita no dijo me lo robaron porque solo los cobardes y solo las ratas abandonan su gente y nadie más ahora entonces usted me está diciendo que está como en contra de la alianza porque hablemos de estrategia porque uno dentro de la política ellos pretenden ser estrategas o son estrategas o pseudo estrategas no sé hablo de general no hablo de narrarla en específico pero usted como me lo dice es como que está en contra de la alianza porque eso es una estrategia no no hay que poner palabras en mi boca no no es como lo puedo interpretar porque me está diciendo que se va del partido otra vez para para irse a la alianza y usted le critica de que se fue como rata me da como entender de que no le parece mucho esa estrategia porque yo si estoy de acuerdo con la alianza pero yo me iría con mi gente o sea en pocas palabras se ve el presidente se van los diputados y se van los alcaldes pero yo no me voy sola no sé si me pica o sea que él se fue solo claro vaya mire ahí están pidiendo vote por los diputados y los alcaldes del partido por favor y él va de designado en otro partido la alianza 100% de acuerdo porque es la única forma de combatir lo que tenemos en este momento el problema es que detesto políticos como él mentirosos y que abandonan a su gente porque hace unos días le dijo a Mel sos un asesino me vendiste por 70 millones si uno que lo dijo me traicionaste si hiciste esto y si lo otro ah pero después bien no pasa nada te abrazo te beso y no pasó nada entonces que es lo que detesto el doble discurso la doble moral la mentira y abandonar a tu gente es como que hoy yo le pregunte a usted ¿abandonaría usted Andrés? después de todo lo que han hecho juntos ¿cómo han llegado a tener este programa? ¿cómo lo están superando? ¿van a llegar a cosas más grandes? ¿lo dejaría y lo va a quitar a él y va a poner a uno nuevo? o sea no se puede usted no puede dejar a la gente que estuvo con usted Max estuvo conmigo desde el 2012 ¿cierto Max? y la mayoría de mi gente sigue estando conmigo ¿cuál cree usted que es el problema psicológico o de personalidad de Nazaret? definitivamente tiene un problema de personalidad es una persona aparte de bipolar narcisista aparte de narcisista es un misógeno detesta que una mujer tenga un liderazgo es más en este país no solamente él 14 partidos políticos inscritos y solo Marlene Alvarengo es presidenta de uno o sea que realmente el país tiene problemas con las mujeres pero él tiene problemas mayores porque se cree superior a la mujer él se cree que solo él puede y que solo él es honesto y que solo él es correcto no señor yo enseñé yo he demostrado con hechos ¿usted es más honesta que Nazrala? 100% y no solo honesta transparente y no solo transparente de una sola palabra si yo le digo a usted sí es sí si le digo no es no y si le digo voy a luchar para lograr y apoyarlo es que lo voy a hacer pero yo no tengo doble palabra usted nunca a mí me decía mucha gente unite de nuevo regresa con Salvador voy a volver yo con él después de todo lo que yo he dicho que es un ladrón no no jamás ok me explico porque tengo que mantener mi palabra o sea es como un matrimonio si usted y yo estamos casados estoy poniendo un ejemplo estamos casados y tú me eres infiel para mí tú no vales nada a mi esposo yo solo he tenido un novio en mi vida y con él me casé ¿nunca? ¿nunca he reído ganado? no jamás y espero no hacerlo ¿por qué? porque yo soy del pensar si yo como política le soy infiel a mi esposo ¿cómo no le voy a hacer al pueblo que no me conoce? ¿cierto o no es cierto? dígame que político acá uno tan solo que no le haya puesto el cuerno a su mujer porque las mujeres somos más reservadas aunque ahorita las mujeres ya se abrieron pero yo estuve en el Congreso Nacional y a mí me daba no sé qué ver cómo le ponen el cuerno a su cónyuge no respetan a Dios no respetan a su pareja que duermen perdón en la misma cama no respetan a sus hijos entonces no van a respetarlo a usted que no lo conocen no van a respetar a Andrés es que no lo conocen esa es la realidad de los políticos mentirosos hipócritas doble moral bueno es el concepto hay lógica obviamente dentro de lo que usted dice pero regresando regresemos un poco a su candidatura como diputada este y esto es una pregunta bien interesante porque si usted queda existe el cociente electoral y el residuo electoral pero si usted queda obviamente no va a quedar todos los demás correcto cómo va a ser porque ya me dijo que estuvo un periodo y no la apoyaron entonces tuvo la intención de hacer pero no hizo sí porque presentó un montón de proyectos sólo hable uno presentó un montón sí por eso tuvo cuatro años como diputada presentó pero al final no se ejecutó y eso equivale a que como resultado no hizo me entiende ahora qué diferencia o cuál es la diferencia que va a haber ahora que si usted llega como diputada y que no vaya obviamente estoy seguro que por el cociente electoral no va a quedar toda su bancada cómo va a tener el apoyo cómo va a conseguir que las personas que obviamente usted ya conoce y que no la apoyaran la van a apoyar ok interesante pregunta es importantísimo que la gente sepa que esta vez no voy como la vez pasada que era una novata ok pensé que presenté muchos proyectos y que pedí ayuda era una novata lógicamente enfocado a mi área que es legal pero ahorita ya no voy con la intención de que me apoyen los que dicen estar y morir por el pueblo jamás ahorita voy con la intención de llegar al congreso y voy a ganar voy a ganar porque yo sé el trabajo que he hecho desde el 2018 enfocado en esta diputación lo que estoy haciendo ahorita estoy yendo a todos los municipios pero voy enfocado a hacer alianzas dentro de mi la diputación que voy a tener con organismos internacionales para desarrollar la propuesta macro que llevo porque llevo un montón de propuestas hoy le mandaron en tiktok la va a escuchar de mi boca métase o la lee pero la macro es la creación de fábrica para darle empleo a nuestra gente que donde yo voy barrios y colonias les hago la misma pregunta cuántos de ustedes tienen empleo y todo levanta la mano que no tienen empleo a raíz de eso nace la propuesta de crear fábricas fábricas de pan pero me pueden decir ay es que solo pan vamos a comer no señores hay que abrir un poquito la mente no solo es fábrica de pan es fábrica para producir el abono para el agro la tierra para que produzca fábrica de confitería fábrica de zapatos ah pero como vamos a hacer con tanto zapato hondureño si la gente no lo quiere comprar lógico hay que presentar un proyecto al congreso nacional para que se regule la entrada del zapato extranjero y que se pueda posicionar el zapato hondureño etcétera igual a eso vamos a cuestiones que usted va a proponer y que muy probable se reboten no pero aunque se reboten yo voy a hacer mi fábrica de pan o sea yo lo que le quiero decir es que esta vez no voy a depender de una bancada para que me apoye en mi proyecto sino que voy a depender de mi gestión que voy a hacer fuera para realizar las fábricas que tengo pensado hacer en esta capital no solo Tegucigalpico Mayagüela sino que por supuesto si puedo ayudar en otros departamentos dentro de sus propuestas están la castración química ah me fascina ese yo también por abuso sexual hablemos como que es una castración química porque la gente no va a saber empecemos con esa para luego pasar porque ya vino el ver ya nos vino a visitar ya vamos a pasar por allá no importa o sea es algo bonito si diferente está lloviendo en medio usted y yo bueno romántico la castración química correcto la castración química es una simple respuesta hay que comprobar que efectivamente el hombre cometió el abuso sexual y una vez se dañará esto si no dale rápido ok si ay es que esto me desenfocó ok entonces es que una vez en el juzgado se comprueba que esa persona es culpable del abuso sexual sencillo una vez que es sentenciado que me le apliquen una inyección para que su órgano no se le vuelva masculino no vuelva a tener una erección en su bendita vida ok en vez de decir otra palabra pasamos a la segunda pero vámonos por adentro vaya pues ok ya estamos acá adentro ya nos venimos para no mojarnos si está haciendo frío ya tenés acá más o menos vamos a ver cuántos logros seis propuestas de ley verdad más la propuesta de impacto económico más propuestas de impacto ambiental o sea estás abarcando varios espacios sí pero el enfoque primordial porque estando en los cuatro años no solo voy a presentar seis proyectos lógicamente que no tienen que presentarse aproximadamente treinta cuarenta cincuenta pero me enfoqué en lo que más se necesita ahorita vaya por ejemplo el impacto ambiental ahorita es a nivel es a nivel global tenemos problemas serios con lo que está pasando en el ambiente entonces bueno si usted pudo ver ahorita varios presidentes se reunieron para poder tocar el tema de financiamiento para poder desarrollar lo que era los temas ambientales la protección del bosque lo que era la función que tiene que hacer las fuerzas armadas y que ha dejado de hacer la que es la reforestación entonces todos esos temas nosotros lo hemos venido analizando desde ahorita y que si son necesarios comenzar a cuidar la naturaleza lo que pasó el ETA y el IOTA es por por la chabacanada de un montón de gente que tira basura en las alcantarías es una cuestión ya cultural es una cuestión de educar a las personas pero tenemos que educarlas correcto bueno ahora dentro de este video hay un segmento donde yo posteo una foto suya en mis redes sociales para ver qué comentarios o sea qué preguntas le hacían a usted entonces vamos a leer algunas y aquí hay 209 entonces vamos a ver vamos a ver qué encontramos por acá dice pregúntale aquí dice y Lizy pregúntale qué se siente saber que ni su propia familia votará por vos bueno yo creo que yo no puedo sentir eso porque sí sé que mi familia vota por mí aquí en Tegucigalpa lógicamente está de familia mi esposo y de ahí toda mi familia vota en el paraíso por el partido anticorrupción de Honduras dice por acá tiene la conciencia tranquila después de quitarle el partido político a Salvador bueno yo creo que ya di la respuesta que definitivamente no se lo quité y el artículo 47 de la constitución lo aclara más dice sospechó alguna vez que los parientes de su esposo andaban en negocios pandos definitivamente que no porque no los conocí nunca tengo relación con la familia de mi esposo ok cómo puede comprobar que no va a vender las credenciales yo creo que ya se lo mostré a usted con una constancia que si no las vendí en el 2017 tampoco las voy a vender en esta ocasión porque esta ocasión voy en alianzas ¿cree que va a sacar más de 2.985 votos? es que no voy de candidata presidencial voy de candidata a diputada al Congreso Nacional y tengo que sacar más de 80 mil marcas más de 80 mil dice ¿quién quiere de verdad que sea el próximo presidente de Honduras? definitivamente que Honduras necesita alguien que sea fuera del tripartidismo pero en este momento ninguno de los partidos políticos cuenta con el capital porque se invierte demasiado dinero así que yo considero que lo mejor que le puede pasar a Honduras es que el pueblo decidiera darle un giro a la historia política y votaran por un partido yo no le voy a decir vote por PAC ¿por quién va a votar usted? no, yo voy a votar por Julio López que es el candidato de PAC y voy a votar por los 23 diputados de PAC y por Eric Andino que es el candidato alcalde por el distrito ¿PAC no se unió a la alianza? no, PAC no va en alianza legal vamos en alianza de hecho con un montón de alcaldes de libre liberales y nacionales ok, vamos a ver dice por acá bueno vamos puros insultos dice porque le robó el PAC ya le respondió le dicen vieja loca por cierto está bien me gusta las viejas como yo son buenas ¿cuánto le pagaron por robar el partido de Ana Rala? y lógico ¿qué se siente ser alera del diablo? bueno la verdad es que no sé porque no soy alera de él soy alera de Dios y bien alera de él ¿sos cachureca? no, definitivamente nunca ejercí el sufragio por el partido nacional sino por PAC ¿y de alcaldía por quién vas a votar? por Eric Andino que es el candidato alcalde de PAC ey, ¿por qué no se ve igual que en la foto de perfil? ah, porque ahí me hicieron un maquillaje y me quitaron mis cachetes y andaba el pelo largo me quitaron los cachetes pero me quitaron pero quedó bonita pero no se hace claro que así se hace todas las mujeres o dígame que no ¿qué mujer no publica? filtros filtros a algo pero ya esto está potente no, no esto está genial a mí me fascina esa foto y todas las fotografías que yo publico son la más sexy la más bonita la mejor maquillada la mejor peinada la mejor pose y el día que no lo haga me voy a sentir mal así que esa soy yo vamos a ver por acá dice bueno, retala ¿a qué? casi no saca los 10 mil votos que se retire la política ay qué bruto yo no voy de candidato presidencial preguntarle que se siente destruir un partido ya que bien sabe ella que ese partido es de maletín ay señor ¿qué es un partido de maletín para vos? un partido de maletín es aquel que se dedica a negociar las credenciales a eso se lo dicen y yo creo que ya quedó bien claro con todas las pruebas que yo traje evidencias ¿nunca ha negociado una credencial? no, es que no la puedo negociar porque si yo la negocio soy corrupta así de sencillo el que hace eso es porque le gusta la corrupción yo no yo lo que hago es que las entregué porque no tenía la capacidad de poder cubrirlas y ahorita no las voy a entregar porque llevo alianzas y alianzas con los mejores alcaldes de cada partido político hasta con el pino pues le estoy diciendo preguntarle por qué votó a favor de los magistrados que puso a huevos a huevos a Juan Orlando de la corte a huevos Juan Orlando de la corte y cuántos billetes recibió ok plata definitivamente no porque yo no valgo dinero mis valores y mis principios no tienen precio si voté por la corte porque es algo que me manda aquí tengo la constitución de la república que yo debo de elegir corte que el voto debe de ser secreto y debe cumplirse lo que dice la constitución soy súper legalista soy muy pegado pegado a la constitución voté en la última votación voté a favor de los últimos dos magistrados y lo hice porque eran personas íntegras eran o son 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 eran definitivamente todavía están entonces para mí siguen siendo personas íntegras estudiamos el perfil todo el currículo de ellos lo mandamos a investigar con el ministerio público a la DPI hicimos todo un trabajo y efectivamente ellos no tenían responsabilidad penal ni estaban con juicios pendientes en la justicia hondureña entonces yo no puedo decir que son malos o que son corruptos si su hoja está limpia o sea alguien te puede decir a ti tú eres malo tú eres ladrón tú eres sinvergüenza tú eres pícaro pero yo no puedo decirlo si no lo conozco ni lo he tratado dice me mandaron una foto donde le sacaste la madre a una persona dice vieja cachureca dice puso un brother y vieja tu madre yo soy así o sea gasú tienen que conocerme si alguien me insulta no me voy a quedar callada si alguien me insulta yo también lo voy a insultar ok eso soy yo o sea no voy a hacer una doble moral o de esos políticos ay que aquel me insultó y le voy a poner otra mejilla no soy Jesús eso solo lo hace Jesús yo soy una mujer de carne y huesos vamos a ver cuántas propiedades tenés en Trojes Paraíso uy tenemos tres haciendas con eso les estoy diciendo todo ok y no solo en Trojes humildemente si es que si están preguntando le voy a responder dice Olancho y El Paraíso eh por qué por qué se dice ser oposición no hace alianza con los demás partidos o será que si es un chiquito cachureco partidos no hago oposición porque no existe la oposición en el país hasta ahorita señores el tripartidismo es el esposo la esposa y el amante los tres están de compadre hablado de qué oposición me están hablando por favor hay que despertar pro o en contra del aborto estoy en contra del aborto totalmente a favor a favor o en contra del matrimonio en contra en contra ok dice bueno vámonos a Instagram que también Instagram posteé algunas cosas para un cuadro de preguntas para pues para que las personas pudieran comunicarle las preguntas vamos a ver eh bueno vamos a ver cuánto vieron el pago lo mismo vamos a ver si pudiese cambiar algo de usted misma qué sería por qué saludos de Santa Cruz mi estatura su estatura si ok dice qué significa Nazrala para usted ay un misógeno misógeno por qué no quiere a Honduras y por qué se vende con los cachurecos no no es cierto yo amo a Honduras y jamás estoy unida con los corruptos del partido nacional porque el partido nacional tiene gente muy buena igual que en libre y liberales o sea en todos los partidos hay gente buena es como el trigo y la cizaña así de sencillo ay por favor hay que estudiar y hay que leer y no hay que ser tan ignorante ok dice acá por qué sigue insistiendo en la política si sabe que usted va a vender credenciales es que insisten en una pregunta tan tonta porque yo ya lo probé compren mi libro o yo se los regalo si quieren donde está la prueba que no vendí credenciales o sea solo una vez he tenido credenciales y las regresé ahí están ok entonces o sea que ahorita cómo va a funcionar tu sistema mi sistema de alianza es porque ahorita solo nos van a dar vocalías vocal 1 vocal 2 y va a ser de forma aleatoria que significa la forma aleatoria que no voy a tener todas las credenciales entonces que hice yo me uní con alcalde de libre alcaldes de los buenos de esa gente que sabe hacer las cosas el alcalde nacionalista y el alcalde liberal para que nos cuidáramos los votos a cambio de eso ok él me cuida mi voto a mí quien con el que yo llevo la alianza ya sea libre nacional o liberal o sea y te tocará nacional o sea me decís que criticas algo que que los criticas porque son ladrones y le confías tus votos o sea cuidas que cuiden tu por eso estoy diciendo que llevo alianzas con los alcaldes que han hecho algo bueno por su municipio y que yo los conozco que sé que son personas íntegras que no están involucrados en cosas feas y entonces vengo y le digo ok ayúdenme porque realmente el tripartirismo la argolla no hablo de la militancia que son dos cosas diferentes hablar de la argolla corrupta y que negocia otras cosas hablar de la militancia que es la que se macanea y que es honesta o sea que aquí en este video quiero que nos diga así no va a vender credenciales nunca no se va a vender en decisiones que tengan que ver o poner en riesgo al pueblo en el congreso nunca me vendo porque yo no valgo dinero el dinero lo tengo o sea no tengo necesidad o sea si yo ocupo algo me lo compro a la hora que yo quiera y no me importa lo que sea yo lo compro si yo lo quiero entonces no tengo necesidad de irme a vender ¿se considera avariciosa? no soy nada que ver soy más bien una persona en contra de la avaricia y me gusta más bien dar y servir bueno ok bueno ya estamos cerca de terminar esta entrevista damas y caballeros y obviamente no se puede escapar de las preguntas de cultura general claro y fallares de humanos entonces es normal entonces tómenlo con calma y tómenlo normal entonces vamos a empezar ¿qué tanto ama Honduras? 100% 100% ¿de Honduras cuántos municipios conoces? hasta ahorita conozco solo 248 municipios ¿de cuántos? de 298 andamos bien andamos bien ¿qué departamento fue el último de inscribirse como departamento de los 18? ¿en el partido anticorrupción? no ¿qué departamento de los 18 departamentos de Honduras fue el último de ser departamento considerado como departamento? ahorita gracias a Dios Islas de la Bahía fueron de los últimos de inscribirse ok muy bien muy bien anda bien ¿quién? ¿cuántos kilómetros tiene Honduras? uy tiene 114.492 kilómetros cuadrados no 112 112.492 kilómetros cuadrados perdón 112.492 kilómetros cuadrados ¿en 1502 cuál era? ¿cómo en ese tiempo se llamaba la isla de los Pinos y ahora se llama? bueno y después pasó a Ibueras y ahora se llama Honduras no Guanaja ah está hablando de la isla es que está hablando de Honduras no habla de la isla de los Pinos por ejemplo le estaba hablando de Ibueras y después Honduras sí los barcos en los que venía la tripulación española en el cuarto en los tres barco la reina Isabel la ¿cuál era la otra? la Santa María y me voy a ayudar compa sí me voy a ayudar estaba Isabel la Santa María no me acuerdo la otra la niña la pinta la niña la pinta la Santa María la Isabel la deje de ver series en Netflix este bueno hablando de Francisco Morazán ya que usted va a estar acá ¿en qué municipio fue la primera embajada americana de toda Latinoamérica? de toda Latinoamérica ¿en qué municipio de Francisco Morazán? es que tengo cedro pero la confundo cedro es cuando se conformó la primera asamblea pero la primera embajada americana embajada americana lo desconozco no voy a inventar lo desconozco San Juancito ok gracias bueno ok este ahora vamos con otro juego que le voy a decir preguntas perdón palabras y usted me va a decir lo primero que se le viene ok paz amor niñas Marlene Narrala hipócrita fútbol no me gusta deporte béisbol béisbol guerra sangre droga muerte azul nacionalistas hombres hermosos machismo en contra feminismo en contra aborto en contra amor paz gobierno servir al pueblo dictadura en contra comunismo en contra para usted usted cree en serio que que viene el comunismo Honduras y gana Xiomara yo podría decir ahorita que estamos en una dictadura y que también el comunismo porque es la misma masa revuelta eval díaz corrupto tito esfura trabajador y puentes david chávez david chávez le hace falta para ser político martel corrupto aldana corrupto juan orlando narcotráfico ricardo álvarez trans 450 ok bueno ya para terminar esta entrevista muchas gracias una entrevista muy amena se le nota que es algo barrio pleca pueblo pleca fresa entonces espero te deseo mucha suerte en esta en esta travesía espero que cumplas todo lo que lo que me has dicho acá todo lo que leí de tus propuestas espero también te apoyen esas buenas esas buenas intenciones porque el mundo está lleno de buenas intenciones pero no de buenas acciones muy de acuerdo entonces de nada sirve una intención si no se si no se activa si no se acciona me gustaría pues que públicamente pues te doy dentro de esta entrevista sirve para también para que ustedes se promocionen y obviamente para que las personas tengan en cuenta y conozcan a la persona detrás del político y que sepan mucho de sus intenciones de donde vienen y muy interesante de esto es que obviamente tu tu casi casi tu como se le dice que te pasó de niña casi te violan eso pues influye bastante en lo que actualmente haces que es proteger a este tipo de niños o niñas que también les pasa eso porque no solo a las niñas les pasa le pasa a los niños entonces son cosas que realmente pasan en la vida real y no solo le pasan a la gente humilde sino que también pasa en todo extracto social y que bueno que te identifiques con ese tipo de personas ahora dale un mensaje primero quiero que le mande un mensaje a Narrala te quiero quiere ser como yo pero no puede ese es el mensaje que le mando ahora un mensaje a todos aquellos posibles votantes tuyos ok bueno en primer lugar gracias por la oportunidad me dio gusto conocer a André me cae super bien decirle al pueblo hondureño más que todo al departamento de Francisco Morazán a sus 28 municipios que me den la oportunidad de representarlos en el Congreso Nacional no soy la persona que Narrala vendió soy una mujer totalmente diferente una mujer que viene de un pueblo pero que también vive en una ciudad que conozco la necesidad del pueblo y que quiero ayudar sencillo quiero servir nací para servir lo he hecho antes de ser política siendo política y quiero seguirlo haciendo no voy a estar todo el tiempo en política ya mi tiempo se está terminando tenemos que dejar una generación de relevo y para eso necesitamos prepararlo pero antes de eso necesito que tú me des la oportunidad este 28 de noviembre marca casilla número uno del partido anticorrupción por supuesto vamos 23 aspirantes a diputados Julio López un abogado como candidato presidencial que es una muy buena opción no está involucrado ni mencionado en actos de corrupción narcotráfico ni lavado de activos y por supuesto en vez de que sigas votando por los mismos alcaldes llevamos al abogado Erick Andino un extraordinario profesional del derecho y sobre todo un hombre que ama servir listo antes de irme de las sedes que opinas de las sedes estoy en contra pero por una cosa las sedes si se desarrollaran de acuerdo en función de servir al pueblo y darle empleo y crecimiento y desarrollo está bien el problema fue que la ley la hicieron para beneficiar aquellos multimillonarios que compraron ciertos sectores y que están evadiendo el fisco o que le bajaron los impuestos y además de ello se van a poder cometer uno que otro delito y no van a ser perseguidos por la justicia hondureña entonces estoy en contra más que todo de la ley no en sí de lo que va a proveer o de lo que va a dar una sede ok ahora del voto en línea que pensas bueno de acuerdo a la ley electoral que tenemos ahorita nos obligan a nosotros oiga la palabra nos obligan a pedir el voto en línea pero si esta ley fuera reformada no debería de ser el voto en línea porque prácticamente le estamos pidiendo a la gente ser un borrego prácticamente de decir vota por persona que ni siquiera conoces no sabes cuáles son sus propuestas pero necesitamos el cociente electoral porque si no yo no salgo entonces prácticamente la ley me obliga a mí a pedirle vota en línea porque yo necesito un cociente electoral eso es lo que tenemos ahorita y no tenemos opción ¿qué opinas de tanto partido político nuevo? yo pienso que debería de ser más rigurosa al momento de inscribirlos porque los partidos políticos de una u otra forma generan cierto gasto para el Estado aunque ahorita eliminaron la deuda política pero efectivamente hay partidos que solo llegan a ser un elefante como lo es el Tribunal Superior de Cuenta y como muchas instituciones en el país entonces yo considero de que si debe ser muy regulado y deben de quedar los partidos políticos que de verdad lo ameriten ok y la última ¿estarías a favor de una segunda vuelta? totalmente de acuerdo y si en esa segunda vuelta estuviera hipotéticamente este Xiomara y Juan Jorge y Papi a la Orden ¿por quién irías? que complicado porque yo no soy ni nacionalista ni libre pero tenés dos opciones híjole es como que me vaya es como la del Dios Dios o Satanás es como la del pastel y la silla Jesús María y José hoy si no le voy a responder a esa pregunta porque no voy a votar por los dos no hipotético o sea si ya no hay dos si ya no hay más opciones ¿cuáles de esas dos opciones sería como la menos peor como decimos nosotros tomaría parte del extensionismo en el país esa es mi respuesta ¿de ninguna manera? extensionismo ok ok bueno respeto tu respuesta bueno señores nosotros terminamos quiero agradecer públicamente a la gente de Metro Cinemas por dejarnos hacer esta entrevista aquí si quieren venir al cine pues vengan realmente está muy genial y vienen muy buenas películas cuídense los quiero mucho soy Gazú recuerden que este video no solo está en este formato sino que también está en mi podcast lo pueden buscar ya en Apple Podcast y en todo donde usted puede o tiene cuenta para escuchar podcast Spotify etc ahí lo va a encontrar como el mero Gazú este seguramente sería el episodio 5 de este increíble podcast que pues espero que usted también lo comparta y sea Dios sagrado cuídense los quiero mucho y espero también que esto le abra una otra perspectiva de las personas que estoy entrevistando y también de cómo ellos pues son el día a día y cómo lo hacen o cómo lo quieren implementar dentro de su vida política cuídense los quiero mucho chiquis yo soy Gazú y ustedes los chiquis que siempre ven mis loqueras